Música Música Esta es la playa de Anton Lizardo Ya lo dije, lo vuelvo a decir Me viene Aneta ¿Qué haces? Música Pero nada, no quiero llegar, lo vienen aquí Ven Encontramos chinches Unas chinches, pero ahorita ya las grabé en cámara lenta, pero Si alguien sabe que son Y que son malas Porque Dice ya a mi que son malas Estábamos cavando un hoyo Encontramos muchas de esas y las empezamos a atrapar Porque a Aneta le subió una en el brazo y a mi una en la mano Y no sabemos que son Música Yo creo que son como camaroncitos, pero nada no Súper rápido Música 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 Porque ya ha pasado ya mucho tiempo Cuando llegamos hasta abajo Llevan unos pelicanos Vámonos Es que no traemos pañales y el Ander ya se cagó ¿Qué opinas de esta visita aquí? Es más difícil sacar que un peso Vámonos Adiós 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 Este castillo que hicimos, de ahí sacamos a los bichos Adiós 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 Gracias por ver el video.